A ti te gusta mucho Carola, el son de altura, con sabrosura Bailarlo a solas, conmigo a prisa que despacito Cuando lo bailas con tu chiquito, contenta dice A ti te gusta mucho Carola, el son de altura, con sabrosura Bailarlo a solas, conmigo a prisa que despacito Cuando lo bailas con tu chiquito, contenta dice Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Ay suave, suave, que me estás matando mi amor Suavecito, suavecito Pero ven cosas ricas, ven a mí y dame un besito Suavecito, suavecito Como quiera que te ponga mal, tú eres mi amor Suavecito, suavecito Una linda sevillana, le digo a su maridito Una linda sevillana, le digo a su maridito Me vuelvo loca chiquito, con la música cubana Suavecito, suavecito Como quiera, como quiera, ven, pero ven hacia mí Suavecito, suavecito Dame un besito así Arre, puñajito Suavecito, suavecito El son es lo más suprime Para el alma divertir El son es lo más suprime Para el alma divertir Se de pierna, se de pierna de morir Y el poro bueno no lo estime Suavecito, suavecito Cosita rica así, mami, despacito Suavecito, suavecito Te quiero tanto en la vida Y tú lo sabes que te quiero con cariño y amor Suavecito, suavecito Como quiera que te ponga, mamá, yo te voy a vacilar Suavecito, suavecito Vamos a seguir bailando Este país de popular Suavecito, suavecito Y así el martillo ¿Cómo se recuerda? Siúñate, como quiera que te quede Se ha lo más Boulder Oye, pues ya lo más Paldo Y así el martillo Mar del piso Pico Y así la